Viendo Canal 6 de Colcabro Saludo cordial amables televidentes Mucha atención porque el director del INVIMA Javier Humberto Guzmán dio un parte de tranquilidad sobre los rumores que andan circulando en las redes sociales de la presencia de arroz de plástico en el país, eso fue lo que nos dijo el director Hemos hecho técnicas muy específicas para detectar polímeros de plástico, microscopía DNA y realmente no existe ninguna evidencia en este momento en el país que nos permita intuir que puede existir plástico en el arroz, el arroz se consume en los colombianos, es un arroz que es de calidad que es vigilado por el INVIMA y damos un parte de tranquilidad a los colombianos, estamos en primera barrera en los puertos, puertos, pasos fronterizos. También pidió a los colombianos creer solo en la información que emite la entidad Es muy importante primero que todos los colombianos tengan claro que las redes sociales no son la fuente más fidedigna de noticias veraces, la fuente oficial de información en Colombia es la agencia sanitaria y nosotros publicamos alertas sanitarias Así es, recuerden www.invima.gov.co Ahí publican las alertas sanitarias que emite el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA para que usted no crea en esas noticias falsas Catherine Castaño les informa desde Bogotá